Vuelve la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Del 8 al 28 de julio, regresa el evento más esperado de las vacaciones de invierno. Miles de libros, divertidos stands, espectáculos, narraciones y mucho más. Con entrada libre y gratuita en Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Toda la información en www.eliondelmediolibro.org.ar Organiza Fundación El Libro.